¡Feliz Día de las Madres! Definitivamente no sería un día tan especial si no tiene su detalle. Por favor, Anabel, sé que no eres madre, pero muy pronto lo serás. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, gracias! Para ti, querida Gabriela, felicidades. Y qué pena que hayas sacrificado un lindo, bonito. ¡No diga eso! ¡No es así! ¡Es sintético! Es como mi ex... ¿Cómo es? Sintética era. ¡Ah! Escúchame, Angelito, vos tienes dos, ¿no es cierto? ¡Sí! Vamos por el tercero que tanto es... ¡Ay, qué va a ser el padrino! Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¡No, no así! ¡No tan cerca! ¡Pero no es mamá! ¿Por qué a Fermín? Para vos, Fermín, porque eres un desmadre. ¡No! Y porque al fin te comprendo la incomodidad que a veces tienes. ¡No! ¡Sea a mí! ¡Nos matadimos con ustedes bailando! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao, papi! ¡Feliz día para todas las madres! ¡Ay, ay, ay! ¡Chao, chao!